Estas son Breves de la Historia con Alejandro Dudkiewicz Lepa Svetozara Radic fue una servobosnia miembro de los partisanos yugoslavos durante la Segunda Guerra Mundial en Yugoslavia que recibió póstumamente la orden de heroína del pueblo el 20 de diciembre de 1951 por su papel en el movimiento de resistencia contra las potencias del eje. Lepa Radic nació el 19 de diciembre de 1925 en la aldea de Gaznica cerca de Gradisca en lo que hoy es Bosnia y Herzegovina nacida en el seno de una familia de profundas raíces comunistas. Después de graduarse de la escuela primaria en la cercana Vistrica asistió al primer grado de la escuela de artesanías femeninas en Bosanska Krupa y completó las calificaciones restantes en Bosanska Gradisca. En sus años en la escuela Lepa enfatizó el trabajo duro y la seriedad, según se sabe era una niña bastante inteligente y un excelente estudiante desde niña, mayormente gracias a la influencia de su tío Vladeta, se interesó bastante por la política de su país. Su tío Vladeta Radic estaba muy involucrado con el Partido Comunista y su padre Svetor se unió junto con otros dos hermanos en 1941. La propia Lepa antes de cumplir 15 años formó parte de la Liga de Jóvenes Comunistas de Yugoslavia una rama del Partido Comunista de ese país formado por jóvenes menores a 16 años y en 1941 cuando cumplió 15 se unió finalmente al Partido Comunista de Yugoslavia. Sin embargo en abril de ese mismo año la Alemania nazi invadió Yugoslavia con el objetivo de asegurar el acceso germano a los Balcanes en preparación para su inminente invasión a la Unión Soviética planeado para junio de ese mismo año. La invasión y conquista de Yugoslavia por parte de las potencias del eje fue todo un éxito y en tan solo 11 días habían logrado tomar todo el territorio del reino de Yugoslavia que enseguida desmembraron para formar otros estados títeres de la Alemania nazi como el Estado Independiente de Croacia o el Estado Independiente de Montenegro. Fue precisamente en el Estado Independiente de Croacia que Lepa Radic se vio envuelta en la guerra. Los nazis impusieron en el poder a Lutasha, una organización de carácter nacionalista y cotendencias terroristas cuyas ideas simpatizaban con el nazismo. El Lutasha se apresuró a prohibir y perseguir todas las organizaciones comunistas en el territorio. Como miembro del partido y fieles comunistas la familia de Lepa fue arrestada en noviembre de 1941 pero tras unas pocas semanas ella y su hermana Dara consiguieron ser liberadas por el Ejército de Liberación Nacional también llamados Partisanos que eran una de las dos facciones revolucionarias que se opusieron a la ocupación nazi y el gobierno de facto de Lutasha. La otra era la de los Chetniks. Fue en ese momento que Lepa se integró definitivamente a las filas de los Partisanos con tan solo 17 años y fue integrada en la séptima compañía Partisana del segundo destacamento Krayitsky. Se ofreció como voluntaria para servir en el frente transportando a los heridos al campo de batalla y ayudando a los vulnerables a huir del eje. Pero fue esto la que la llevaría finalmente a su muerte. En febrero de 1943 Lepa estaba ayudando en el rescate de 150 mujeres y niños que buscaban refugio de las fuerzas del eje. Al verse rodeadas por las SS alemanas Lepa intentó proteger a sus compatriotas disparando las pocas municiones que le quedaban. Sin embargo finalmente fue capturada por los nazis y sentenciada a muerte en la horca. Mientras estuvo prisionera durante algunos días fue sometida a todo tipo de torturas por parte de los alemanes con la intención de extraer la información acerca de los Partisanos y los miembros del Partido Comunista que seguía funcionando de forma clandestina. Pero Lepa se negó a revelar cualquier información. Incluso en sus últimos momentos antes de morir con la soga al cuello en la horca que los nazis habían preparado a toda prisa para que la gente fuera testigo de la ejecución, se le dio una última oportunidad de delatar a sus camaradas a cambio de perdonarle la vida, pero fue inútil. Lepa siguió en su negativa de hablar y exhortó al pueblo a luchar contra los invasores y por la libertad. Los alemanes intentaron convencerla una última vez de revelar las identidades de los miembros de la resistencia y los líderes comunistas, a lo que Lepa respondió Aquellos de los que habla se revelarán a ellos mismos cuando hayan tenido éxito en asesinarlos a todos ustedes, malhechores hasta el último de ustedes. Finalmente fue ahorcada y su cuerpo fue exhibido ante las multitudes como una advertencia. Luego de terminada la guerra fue reconocida como un héroe de la patria y se le concedió póstumamente la orden de heroína del pueblo el 20 de diciembre de 1951 por el gobierno de Croacia, siendo así la primer persona en recibir dicho reconocimiento.